Bueno, estamos a días nada más, Semana Santa, Domingo de Pascua, y no faltan esos vivos, claro, que quieren ganar unos precios extraordinarios en solamente cuatro o cinco días. Bueno, por eso también es bueno recordar que los precios están estabilizados. Por ejemplo, propuestas en el mercado central. Los precios de los pescados para este Viernes Santo varían bastante de acuerdo a los barrios porteños que se elija, más cuando se compara con el mercado central. Sí, es muy económico todo, lo que es el pescado, todo, pescado y marisco. Hay mucha diferencia con los precios de afuera. El kilo de merluza está a 43 pesos, sin espina y fresca. El salmón blanco está a 48 el kilo. Después tenemos pollo de mar, 48 también. La corvina, 40. La corvina rubia es la que más sale. Después tenés mero, 38 el kilo. El calamar entero sale, 32 el kilo, 2,60 kilos. Y después tenés el tubo de calamar que sale muchísimo y está muy económico, 45 el kilo, 2,80 kilos. En el mercado central hay especies para todos los gustos y presupuestos y también se encuentran ofertas en pescado congelado. El kilo de merluza congelado del sur está a 35 pesos. Es toda mercadería del sur, para tener el príncer y para tenerlo por bastante tiempo. Como siempre ocurre, cuando se acerca la Semana Santa, se espera un movimiento comercial superior al que se registra durante el resto del año. ¿Has comprado un kilo de merluza? Sí. ¿Está económico? ¿Es favorable para una familia? Barato, barato. Sí, somos cinco en casa. Sí, sí, sí. No, pero con esto alcanza. ¿Va a ser la opción de esta Pascua para vos? Seguramente con puré, con arroz, con algo de eso, sí. Dos kilos de merluza, ¿está accesible aquí? Más barato, un 50%, menos que en otro lado. ¿Una opción para la familia en la Semana Santa, este lugar, el mercado central? Mucha diferencia de precio. ¿Venís a comprar pescado? Sí, por las Pascuas. ¿Está bien el precio en el mercado central? 43 pesos. Vengo y compro acá porque sé que es fresco y económico, va. Ante las Pascuas, generalmente hay aumentos. ¿Cómo encontró el pescado en el mercado central? No aumentó nada. Sigue siendo los mismos precios y aparte, bueno, es fresco, ¿no? Sí, me fijo si ahora puedo comprar filet, puedo comprar atún, el pescado que vaya a consumir y el precio que esté de oferta. Sí, hasta ahora lo que vi estaba en precio, se mantiene. Contame cuál es tu secreto para cocinar las rabas. Es sencillo, miro cocineros argentinos, así que yo de ahí saco todas las recetas. Un éxito, entonces. Fabuloso, la verdad. ¿Qué más vas a cocinar? ¿Qué es lo que consumen para esta Semana Santa? No, bueno, lo que compramos acá, que la mercadería es muy fresca y, bueno, no sé, veremos. ¿Los precios son convenientes en relación afuera? Sí, muy convenientes, la verdad es que es recomendable. Nosotros los venimos una vez por semana y nos rinde para todos esos días. Gracias. Gracias. Gracias.